Y bueno será este viernes a las 4 de la tarde cuando la Oficina de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este pues conozca la solicitud de medida de coerción contra el cabo Hanli Disla Batista acusado de ultimar al arquitecta Leslie Rosado en un confuso hecho en la noche del pasado sábado tras ser nueva vez por el juez Leomar Cruz quesada a petición de los abogados Rafael Castillo el chofer que fue abordado por el agente policial con arma en mano para que siguiera el vehículo de Rosado después de un supuesto incidente de tránsito contra Castillo la Procuraduría General de la República solicitará un año de prisión preventiva bajo la tipificación de asociación de malhechores y complicidad para cometer asesinato